Los 4 mejores productos de caja de luz para tu hogar. Acabo de comprar el Duclus Studio Fotográfico Portátil 22cm Photo Lightbox Plegable y estoy muy contento con él. El kit incluye una caja de fotografía con 2x20 LED luz y 6 colores de fondo para fotos. Esta luz es muy potente y hace que mis fotos se vean increíbles. El diseño es muy compacto y plegable, lo que me permite llevarlo a cualquier lugar. El armazón es muy robusto y resistente, por lo que no tendré que preocuparme por dañarlo. Estoy muy contento con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque una buena luz para sus fotos. Acabo de comprar la caja de luz fotografía 30x30C N de Duclus y estoy muy contento con el resultado. Esta caja de luz es perfecta para tomar fotos de productos, joyería, cosméticos y alimentos. El kit incluye 112 luces LED ajustables, 6 fondos para productos y una bolsa de transporte. Esta caja de luz es muy fácil de montar y desmontar y es muy portátil. Las luces LED son muy brillantes, y proporcionan una iluminación perfecta para tomar fotos de alta calidad. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría esta caja de luz a cualquiera que busque una solución de iluminación para sus fotos. He estado buscando una caja de luz para mis proyectos de fotografía, y me encontré con esta caja de luz de 40x40x40C N de 3 fondos de color de 180 grados LED ajustable. Estoy muy contento con la compra, la caja de luz es muy fácil de montar y desmontar, y los fondos de color se pueden cambiar fácilmente. La calidad de la luz es excelente, con un índice de reproducción cromática, CRI, de 90 o más. Estoy muy satisfecho con la calidad de las fotos que he tomado con esta caja de luz. La recomiendo a todos los fotógrafos aficionados y profesionales. Acabo de comprar la caja de luz de fotografía 60x60C, Photo Studio y estoy muy contento con el resultado. Es un producto de buena calidad, con una estructura robusta y un brillo ajustable que me permite obtener la iluminación perfecta para mis fotos. Además, viene con 3 fondos de colores diferentes, lo que me permite variar el fondo según la situación. Estoy muy satisfecho con el producto, y lo recomiendo a todos los fotógrafos principiantes y profesionales. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.